¡Fáticos! 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 Suavecito, tranquaito, bajito Suavecito, tranquaito, bajito Suavecito, tranquaito, bajito ¡Con más fuerza nos fuimos pa' arriba! ¡Con más fuerza nos fuimos pa' arriba! ¡Pa' arriba! ¡Zumba! Aquí estoy yo Yo porque está todo lo que me da la gana Merengue, reggaeton, machata, salsa, ropa, nada Levanta la mano mi gente de la chinoamericana También diga presente lo que no soy a la hismana Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres, a ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres, a ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Música te gusta Música te llega Música te llega Se conecta a solos de menos te lo esperas Música te gusta Música te llega Música te llega Se conecta a solos de menos te lo esperas Suavecito, tracadito, bajito Suavecito, tracadito, bajito Suavecito, tracadito, bajito Suavecito, tracadito, bajito Con más fuerza no fui pa' arriba Con más fuerza no fui pa' arriba Con más fuerza no fui pa' arriba Pa' arriba Pa' el pinsonante 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 En el grande Toma, tú el plato Ajá Y si pensaba que entonces iba a acabar ¿Qué va? Si es que arranca y ponte a bailar Bueno, vamos a hacer una cosita aquí Todo el mundo conmigo, ¿ok? La gente del lado izquierdo dice Y la gente del lado derecho dice Lado izquierdo, nos fuimos otra vez Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Y el lado derecho Y ahora todos juntos Un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres No se vaya con soltura No se vaya con soltura No se vaya con soltura No se van dando rebombos Ya se que te suba la temperatura ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!